¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Súper tranquilo, un día. Súper tranquilo, relajado. Esos días que te pasa de todo. Bueno, hay esos días, ¿eh? Bueno, hoy es un día de ellos. Bueno, generalmente todos vienen de Chino. Sí, no sé, porque, bueno, está como revolucionado este año que la pasión acaba de empezar. ¿Cómo están del otro lado? Esperemos que muy bien. Felices de acompañarlos una vez más con En Banda. Viernes, otra vez, 22, 30 horas y aquí estamos. Entonces, en Imagen Platense, con mi compañera, mi querida compañera, a ver vos, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. No olvides decirle a los chicos de producción que vaya preparando las imágenes del tigre. Ahí está, porque me acabo de acordar que en un ratito voy a decir algo del tigre, así que que vaya preparando las imágenes del tigre. Voy a ir buscando un barco, un tigre, venga, las imágenes se han perdido. Bien, 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 muy bien. La verdad que tuvimos un fin de semana súper movido. Estuvimos celebrando el domingo, el Día de la Mujer. Así que la verdad que muchas gracias a todos los saludos que hemos recibido. Ah, recibí regalitos, la verdad que la pasé muy bien. Sí, la pasé muy bien. Más que nada de sábado a la noche, ¿no? Sábado a la noche, domingo que uno se extiende un poquitito más. Bueno, pero ahí estuvimos hablando del Día de la Mujer, muchos festejos en la ciudad. Precisamente uno de ellos y uno de los más importantes, que estuvo Hernán Piquín en el pasaje de Ardo Rocha, gratuito. Así que toda la gente que quería ir estuvieron haciendo largas colas durante la semana para conseguir su entrada. Más de 3.000 personas. Impresionante, impresionante. Está horrible. Así que vamos a tener imágenes de eso. Y también el domingo, ¿no? ¿Por qué será que las queremos tanto? Justo, mira, el Día de la Mujer, ¿por qué será que son un mal entorno? Bueno, en realidad fue una obra armada especialmente por el Día de la Mujer, con la participación de Rolly Serrano y Maxi Guiones. Dos genios. Sí, que estuvieron también con nosotros. Tuvimos una nota con ellos muy divertida, así que la van a ver en un ratito nada más. Y además tenemos banda en vivo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene Shabó. Ya está acá. Shabó. Así que en un ratito vamos a estar hablando con los chicos que trajeron de todo, ¿eh? Trajeron todo. Es más, si hace como hora y media que están mediante tantos instrumentos, instrumentos. Así que bueno, están armando todavía en un ratito. En un ratito vamos a estar con ellos. Esperemos que sí. Y empezamos agradeciendo, obviamente, como siempre, a todos ustedes que están del otro lado, que nos eligen todos los viernes. Y es por eso que seguimos acá, frente a la pantalla de imagen platense. Y agradecerle a toda la gente de producción también, obviamente. A Danielito David, a Daniel Controles, a los chicos, a Tito, a todos, que siempre tienen lo mejor. A nuestros camarógrafos ahí que están siempre presentes. Ay, mirá. A dar una manito acá. Y obviamente agradecerle a nuestros oficiales. Sí, gente que hace posible esto. Les mando un abrazo enorme a Alan, de doble F, que fue papá hace muy poquito, su segunda nena. Así que vino al mundo. Felicitaciones. Al mundo, sí, señor. Un beso grande para él, para Lula. Bueno, voy a agradecer a Divinas, que me viste, que como siempre, una ropa divina. 44, 30 y 31. Gracias también a Tire, como siempre, por vestirme. Y vayan todas, porque tienen una ropa impresionante y a muy buenos precios. Pero además... ¿Además? Sí, el fin de semana. ¿Qué hacemos? Me gusta el fin de semana, me encanta el fin de semana. Está buenísimo el fin de semana. La verdad que a veces uno se queda en casa, qué sé yo, pero bueno. Tengo mucho trabajo últimamente, pero sí que está bueno. ¿No tendrías ganas de salir a pasear, por ejemplo? Me encantaría, a donde sea. Si yo te invito al tigre, por ejemplo, ¿te gustaría? Me encantaría. ¿Cuándo vamos? ¿Tenés ganas de que yo te tiente un poquitito? Sí, tientame, a ver. ¿Te tiento con imágenes del tigre? A ver si tenemos por ahí. A ver si tenemos algo de las imágenes del tigre. Ahí está, que veo la producción. Mirá, qué bueno. ¿Vos decís que me llevarías un día a pasar el día? Sí, te llevo, te llevo. Mientras no hable, te pongo un corcho a la boca. Viste que son esos días, viste que vos decís, bueno, listo. Yo me quiero relajar. Todo el mundo, imagínate, me la paso hablando. Los guttores, me la paso hablando. Cuando salgo a algún lado, no quiero escuchar nada ni a nadie. Solamente los pajaritos. Te pasa con la música, los boliches y demás. Así que ahí está el puerto de frutos. Podemos visitar el puerto de frutos, un montón de cosas. Mirá, un viajecito en una lanchita. Poder hacer un poco de remo. ¿Y por qué me estás mostrando todo esto del tigre? Y te estoy mostrando todo esto porque te estoy tentando, porque quiero que vayas al tigre. ¿Tenés ganas de ir al tigre? Me encantaría. Para vos, que estás mirando del otro lado y te estás tentando. Con estas imágenes yo te cuento un número de teléfono al que vos te podés comunicar. Con Raúl al 221-477-3579. 221-477-3579. Llámalo a Raúl y vas a estar paseando por el tigre en los próximos fines de semana. Obvio que sí. Y hablando de contactos, vamos a dar los contactos de nuestras redes sociales, donde pueden estar en contacto con nosotros siempre. Lo pueden hacer en Facebook, nos encuentran como Enbanda TV. Y si no, también a través de Twitter, arroba Enbanda TV. Bien, pueden estar en contacto ahí toda la semana porque siempre hay consignas, que ahora les vamos a dar la consigna del programa de hoy. Pero también ahora en el programa. Nos pueden contar qué están haciendo, qué van a hacer en este fin de semana, si están haciendo la previa con nosotros en casa, por qué no. Y, obviamente, contestar la consigna. Sí, qué cosas buenas y qué cosas malas nos caracterizan a las mujeres. Estamos hablando, vamos a ver, del programa del Día de la Mujer. Qué cosas buenas y qué cosas malas. A ver, qué cosas buenas, que somos muy perceptivas, por ejemplo. Eso es bueno para nosotros. Malo para nosotros. No es bueno para el que, sí, para el que tenemos la percepción, para el que tenemos la percepción. Y malas, que somos muy habladoras, por ejemplo. Igual hay tranquilas también. Sí, sí, igual. Esas dicen que son las pelotas. Y malas también, muy hinchas, pelotas. Muy hinchas, pelotas. Pero bueno, yo creo que la mujer es paciente, y más que todo con el hombre. Sí, ¿te parece? Y dice que el hombre tira toda la mierda, más rápido, la relación. Seré hombre, entonces. Bueno, pero siempre está la excepción, ¿no? Siempre, yo soy la excepción a la realidad. Las cosas malas, lo que tardan cuando hay que pasar las cosas malas. Ah, eso tienes razón. Es un garrón, ¿no? Tardan mil horas para todo. Eso es lo peor que tiene la mujer. Tardo, es más, te digo, a las ocho y hasta las ocho y diez, por lo menos, con suerte. Hay cosas más lindas. Con suerte. Nos quedamos con lo bueno que hay mucho más. Sí, seguro. Así que vos contanos las cosas buenas y las cosas malas que tenemos nosotras las mujeres. Claro. Los hombres también, por supuesto, pueden opinar. Te lo haces a través de Twitter y Facebook, arroba en Manda TV Twitter, en Manda TV en Facebook. Rápidamente, ¿qué te parece si pasamos a la nota del sábado? Del Piquín. Sí, con Hernán Piquín. Diego, que estuvo allí en el pasaje de Ardo Rocha. Vamos. Y en Manda se vino hasta el pasaje de Ardo Rocha, en donde estará bailando Hernán Piquín, en conmemoración por el Día de la Mujer. Vamos a ver si por lo menos le podemos robar algunas palabras. Gracias. 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 Y acaba de terminar el show de Hernán Piquín. Se bailó todo, realmente la discusión, el escenario, pero no nos dio ni una sola palabra. Típico el Piquín, ¿eh? ¿Qué va a ser? Bueno, está bien. Hay muchos artistas que no quieren que los molesten. ¿Qué viste que después el show por ahí termina cansado? El tipo de fachado, yo me voy a descansar. No, Michelle, pero... Bueno, vamos a una pequeña pausita y ya regresamos. ¿Te parece? Dale. En Random nos encargamos de que esos momentos que son únicos para vos sean especiales e inolvidables. Contamos con la mejor atención y con un ambiente cálido y distinguido en nuestra ciudad para que disfrutes con familia y amigos. Los esperamos de lunes a viernes de 17 a 20 horas en Avenida 32, número 1274, entre 20 y 21. Teléfonos 458-5141-15602-2649 o 15602-7271. Random, tu lugar en el mundo. ¡Eso está en Music! Music, Music, Music. Escuchad, la radio que te pone piso. Todo el día, 1.99. Alma de Campo, picadas de domicilio con productos regionales para eventos en general. Bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 0221 15 304 6026 15 304 6020 a través de Facebook Almadecampo, Twitter arroba Almadecampo LP o a través de nuestro mail almadecampo LP arroba gmail punto com. Ahora no necesitas ir al centro para conseguir lo que te gusta, toda la ropa que buscas está en Divinas 44 entre 30 y 31, que no te pase que vayas a una fiesta y estén todas vestidas iguales, querés ser original, vení a Divinas donde encontrarás modelos para que te sientas única. Todos los talles, variedad y calidad en un solo lugar, Divinas 44 30 y 31. Te recomendamos conocer el único spa para nenas de la plata solamente en estilo uñitas, vení con las más chiquititas de la casa y cumplirles el sueño de convertirlas en princesas, maquillaje, manos, mascarillas, peinados, además podés festejarles un cumple diferente. Vení a Estilo Uñitas y te vas a sorprender, 44 esquina 23 o llamanos al 414 0086. Estilo Uñitas y te vas a sorprender. Estilo Uñitas y te vas a sorprender, 45 esquina 23 o llamanos al 613. Estilo Uñitas y te vas a sorprender, 44 esquina 23 o llamanos al 613. temporada 2015 y estamos con compañía porque está con nosotros en el living José Antonio Chipolones, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Es una gestión que ha empezado en 2011, ¿no es cierto? Exactamente, sí. En el 2011 comenzamos en la Secretaría de Cultura y Educación, pero veníamos trabajando desde el 2007 con la dirección del Teatro Municipal Coliseo Puerta. Exacto. Y recién veíamos imágenes de parte de los festejos por el Día de la Mujer. Se han llevado a cabo no solamente lo que vimos recién, el sábado en el pasaje de Alto Rocha que estuvo Hernán Piquín, sino también el domingo en el Coliseo Podestá con la obra de Roli Serrano y Maxi Guión y que vamos a ver en un ratito. ¿Qué festejos hubo por el Día de la Mujer además de esos? Bueno, estuvimos con una feria cultural de arte en calle 53, entre 16 y 17, en la vía pública, en la Rambla, donde distintos artistas mostraban y también podían vender sus obras. Esto fue acompañado por la Municipalidad de La Plata. También se comenzó en la Sala A y B del teatro del pasaje de Alto Rocha todo el mes de la mujer. 16 obras de teatro destinadas a homenajear a la mujer y esto se hace a beneficio también de Lazo Rosa, que es una institución que lucha contra el cáncer de mamas. Contra el cáncer de mamas, sí. Bueno, y como eventos centrales, en homenaje al Día de la Mujer, tuvimos Hernán Piquín, que fue un espectáculo brillante, tuvimos más de 4.000 personas en el pasaje de Alto Rocha y después una obra, como decíamos recién, en el Coliseo Podestá, que fue una manera distinta, porque quisimos hacerlo a través de una comedia. Bueno, siempre los homenajes en línea general son formales, estructurados, y un poco la idea fue romper y acompañarlo de un poco de risa. Creo que así quedó, porque todo el mundo se fue aplaudiendo. Hay una boca con nosotros. Nos visita, nos acompaña. Y bueno, realmente también estuvo el teatro colmado, así que bueno, fue un lindo fin de semana entre las demás actividades que se propusieron desde la Municipalidad de La Plata, como la Gineteada, que se hizo en 122, que cerró con la actuación de Peteco Carvajal, y también el Año Nuevo Chino, que se hizo en el Parque Alberti, así que hubo múltiples actividades con mucha concurrencia de público. Bueno, realmente hablábamos de la cantidad de fiestas y celebraciones que se organizan en la Ciudad de La Plata. Yo creo que no hay ciudad en el mundo que tenga tantas celebraciones, tantos festejos. Recuerdo la fiesta del pan dulce artesanal, la fiesta del tomate, la fiesta del alcaucil, dos fiestas de la cerveza artesanal, estamos teniendo una que el fin de semana pasado fue en Meridiano Quinto, y ahora en Malvinas, San Patricio, por San Patricio, ahí está la mosca, pero qué inoportuna, ¿no? Por San Patricio ahora, y después, por supuesto, el October Fest, también, el mes de octubre, realmente impresionante la cantidad de... Bueno, nosotros siempre decimos que la Ciudad de La Plata, en esto que no tiene mar, no tiene montañas, nuestra característica principal es la cultura, es una ciudad netamente cultural, nuestros edificios, nuestra traza, y la cultura que surge por todos los rincones de la ciudad. Entonces, es una característica esencial y fundamental, cualquiera que habla de la Ciudad de La Plata rápidamente la vincula hasta la cultura o al conocimiento por sus universidades. Entonces, bueno, es la característica que se está, digamos, de alguna manera empujando y resaltando desde la Secretaría de la Municipalidad, resaltar este valor agregado que tiene la ciudad. Y además, uno de los puntos salientes de estos últimos años ha sido la descentralización de las festividades, que antes solamente se daban en el centro de la ciudad, en Plaza Moreno, y por ahí la gente que vivía en otros barrios le costaba venir, o... Ya ahora, esto no es así, sino que las fiestas, incluso en el día de la Ciudad de La Plata, el cumpleaños de la Ciudad de La Plata... Hubo múltiples escenarios, en la Plaza de las Malvinas, en Meridiano V, en distintos barrios, eso es muy bueno para el platense. Exacto. Bueno, nosotros tenemos esas premisas, ¿no? Descentralización y también una mirada muy abarcativa y universal de la cultura. La cultura pasa por todas las áreas, por eso también, por ejemplo, yo siempre lo comento, bueno, pongo como ejemplo el pasaje de Ador Rocha, donde te podés encontrar con un show de Elena Roger o Piquín, pero también podés tener la Feria de Tatuadores, podés tener, bueno, en fin, un montón de actividades. Ahora vamos a tener un festival de body painting, arte de La Plata... Sí, múltiples expresiones, ¿no? Arte, música, cine... Recitales en el auditorio, cine... Sí, el ciclo que se dio el año pasado de cine en el Planetario, Gritos en el Planetario, que ha sido maravilloso realmente, que se va a volver a dar este año, ¿no es cierto? Seguramente, sí, sí. Y, bueno, hablando de múltiples expresiones, ¿qué es lo que se viene en lo que resta del año aquí en la Ciudad de La Plata? Bueno, como te venía adelantando hace un ratito, vamos a tener festival de tango, mundial de tango, esta primera exposición que se va a hacer de body painting, que va a ser la primera de la Argentina, dentro del pasaje de Ador Rocha. También vamos a tener una feria de arte donde van a participar distintos artistas y esta feria va a ser inaugurada por Milo Loquet. Y después vamos ya encarando para el lado de la Feria del Libro... Claro, a eso iba a llegar. Algo que realmente nos interesa a los platenses es que se afiance la Feria del Libro aquí en la Ciudad de La Plata. Este año creo que es un año muy, muy importante para la Feria del Libro, es su tercer año, desde la Secretaría de Cultura y desde la Municipalidad se han hecho múltiples esfuerzos para poder conseguirla. Y, bueno, ya se viene estableciendo y la idea un poco que tenemos, y también el Intendente, por supuesto, que nos ha dado esa premisa, ¿no? De que sea una política de Estado Municipal. La Feria del Libro viene este año con muchísima fuerza, con muchas editoriales, con muchísimos escritores, tanto de la Ciudad de La Plata como a nivel nacional. Yo recuerdo el año pasado cerramos el último día con Pacho Donnell, con Galazo, con María Kodama, con Graciela Borges. También la Feria del Libro que acompañen, ¿no? Figuras, que por eso vaya la gente, allí lo conozca y entonces el año siguiente que siga yendo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuántos expositores hubo el año pasado? El año pasado tuvimos 110 expositores y este año vamos a aumentar la cantidad porque vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con el primer piso, poner Estado en el primer piso, así que, bueno, tenemos muchísimas expectativas y realmente lo que queremos es que se consolide definitivamente y sea patrimonio de los platenses, ¿no? Porque en definitiva es de los platenses y nosotros creemos que en el tiempo de aquí a 10, 15, 20 años sigan las ediciones y cada vez vayan haciendo más, ¿no? Exacto. ¿Y para cuándo? ¿Qué fecha exactamente? 28 de mayo estaría empezando y dura 10 días. Termina la de Buenos Aires y arranca la de La Plata. Ah, eso está bueno también, así no hay división de público, ¿no? Exacto. Todos los años generalmente termina la Buenos Aires y muchos de los expositores que están bajan a la Ciudad de La Plata. Y algo en materia de cine, algo en materia de música, que me quiere contar que se viene, además de la materia de libro que es importantísima. Bueno, sí, tenemos muchísimas, estamos haciendo, digamos, tenemos distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, en teatro estamos preparando, ya está habita la convocatoria, digamos, del concurso de la comedia, donde, bueno, artistas de nuestra ciudad se presentan y los que ganan son contratados por la Municipalidad de La Plata para que cumplan 10 funciones en distintos lugares, fundamentalmente en el pasaje, pero también saliendo en el Centro Cultural de los Hornos, en Villa Liza, o en distintas bibliotecas o espacios que nos piden de distintos sectores. Eso por el lado de teatro, además de otro festival de teatro que hacemos un sorteo y son 30 obras que se eligen y son las que también la Municipalidad de La Plata les paga el caché por la actuación y, bueno, van brindando en distintos ciudades. Esto, digo, es importante porque es una manera de condenar a los artistas de nuestra ciudad, a los artistas independientes que los hay y que son buenísimos. Que ya se ha hecho el año pasado, ¿no? Sí, esto se viene haciendo porque es el cumplimiento de una ordenanza, se viene haciendo desde hace muchos años. Este año se replica, pero cada vez va creciendo mucho más. Obviamente, la gente a medida que se va enterando va ofreciendo más sus obras. Exacto, más grupos. Y, bueno, tenemos también los musicales, que seguimos con Vamos las Bandas, que se hacen en Malvinas. ¿Para cuándo vienen Vamos las Bandas? Y ya estamos organizándolo en cualquier momento. Yo calculo que en 20 días comenzamos nuevamente. Obviamente, vamos a estar acompañándolos porque es algún rubro que nos interesa. Y seguimos también con actuaciones de bandas, con músicos organizados en el pasaje y en la vía pública, en distintos espacios de la plaza. Bueno, se vienen grandes festivales que los vamos a estar organizando siempre en esto que hablábamos hoy de la descentralización, de llevar grupos a distintos lugares de la ciudad y también permitir que los grupos de la región puedan mostrarse, ¿no? Que es importante, digamos, un poco como antesala o telonero, digamos, del grupo principal, pero da la posibilidad a la banda de poder mostrarse. Entonces, generalmente elegimos bandas que son de la región. Si vamos a los hornos, elegimos grupos de los hornos. Bueno, y así en cada una de las delegaciones. Y vamos a seguir también con la exposición de tatuajes que se hace todos los años. Estamos preparando vacaciones de invierno también con una gran actividad que como fue el año pasado tuvimos 200.000 personas con esto de que fue Mundo Mágico y participan, yo digo siempre, artistas de primera calidad como son los chicos que hacen los muñecos de fin de año. Y ellos fueron los que armaron Galeones, Castillo. Bueno, otra cosa que nos identifica también, ¿no? Sí, bueno, eso... Es algo que realmente hace muchos años y cada vez es mayor. La municipalidad también aporta su granito de arena dando un premio. Entonces la gente quiere participar y la que no participa, participa por el premio y así, ¿no? Y también es una manera ya de incentivarlos profesionalmente porque realmente este año lo hemos convocado dos veces, una para vacaciones de invierno para que ellos hagan los castillos y todo esto que realmente hicieron un trabajo magnífico y la gente lo apreció así porque tuvimos 200.000 personas en 15 días, fue impresionante. Y después a fin de año cuando hicimos esto también de Navidad Mágica, que ellos hicieron los camellos, los trineos. Y bueno, es una manera de contener también y darle un espacio a una actividad que es autóctona nuestra, ¿no? Exacto. Bueno, Chipolones, vamos cerrando, pero la verdad que lo quiero felicitar porque en estos últimos años se nota el crecimiento del apoyo al artista platense y eso es muy importante. Cuando vienen las bandas acá al programa dicen, bueno, qué bueno es poder expresar un lugar donde nos podamos expresar, donde se pueda ver el trabajo que hacemos durante todo el año y lo está haciendo la Municipalidad de La Plata, así que hace de hace muchos años y se está notando cada vez más. Sí, yo siempre digo, bueno, esto por supuesto es un gran equipo de trabajo, esto se logra en equipo, por supuesto que la cabeza de este gran equipo es el Intendente Gruera y nosotros, bueno, obramos en consecuencia todo este equipo. Y bueno, que hablamos recién de las bandas, que hablamos un poco, también las invito a todas a que se puedan acercar al pasaje porque nosotros tenemos el auditorio y nosotros lo brindamos para todos, no es una cuestión de que tenga que tener algún tipo de modalidad. No, las puertas están abiertas, se acercan, disponen de la sala, en el Malvinas también y bueno, esto es un poco... Se pide un horario y un día y simplemente... Lo único que puede atrasar o adelantar es una disponibilidad de fecha, pero hay fechas disponibles y bueno, tienen sonido, tienen escenario, nosotros le armamos toda la publicidad, así que bueno... Y son geniales porque son espectáculos gratuitos que pueden haber todos los clientes. No tienen costo de ninguna naturaleza, o sea, por el lado nuestro tienen todo el apoyo, si ellos quieren cobrar una entrada lo pueden hacer, si lo quieren hacer gratuitamente también. Ah, qué bueno eso. Eso, el dinero es para ellos, ellos mismos se encargan de manejar lo que es la recaudación, eso nosotros simplemente le brindamos el espacio. Bueno, perfecto, eso. Repetimos entonces que obviamente hay muchas bandas que nos ven en la ciudad de La Plata, ¿cómo tienen que hacer la banda que quiera atras? Acercarse al área de música del pasaje de Ador Rocha y de ahí se van distribuyendo los lugares que pueden ser en el Pasaje, que puede ser en el Malvina, y bueno, los distintos espacios cuando se hacen las citales en las plazas o en las delegaciones y bueno, y se va haciendo una distribución. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, por favor, bueno, mucha suerte. Con nosotros José Antonio Chipolones, Secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata. Vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. 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 Nuestra dedicación al trabajo marca la diferencia. Proyectos, Dirección Técnica de Obra, Dirección Ejecutiva, Ejecución de Obras, FIDE y Comisos, Ampliaciones, Remodelaciones, Instalaciones, Mantenimiento de Edilicio, Documentación de Obra, Medición y Confección de Planos, Estudios de Factibilidad, Empadronamientos, Render. Comunicate a los teléfonos 221-506-0772 o 221-599-6504. Calle 21, número 1038, La Plata. Seguinos en Facebook, Constructora WF-SRN. I can feel it here. Escuchate. La radio que te pone piso. Todo el día, en el 99. Alma de Campo, picadas a domicilio con productos regionales para eventos en general. Bautismos, casamientos, cumpleaños, regalos empresariales. Llámanos al 0221-15304-6026, 15304-6020. A través de Facebook, Alma de Campo, Twitter, arroba, almadecampoLP o a través de nuestro mail, almadecampoLP, arroba, gmail, punto com. Ahora no necesitas ir al centro para conseguir lo que te gusta. Toda la ropa que buscas está en Divinas 44 entre 30 y 31. Que no te pase que vayas a una fiesta y estén todas vestidas iguales. ¿Querés ser original? Vení a Divinas, donde encontrarás modelos para que te sientas única. Todos los talles, variedad y calidad en un solo lugar. Divinas 44, 30 y 31. Hoy no me puse tacos, por eso estoy un poquito más bajita. El otro día estábamos los tres igualitos. Sí, sí, hoy estábamos los tres igualitos. Acá estamos con Diego, Diego Juaini. Hola. No puedo aplaudir, aplaudos. Sí, por favor, que estoy con... Yo creo que la van desocupada. Voy a tardar a si se te bloquee. No, 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 por favor, por favor. Bueno, recordamos redes sociales, acordate que nos encontrás en Facebook y Twitter. En Facebook como en BandaTV y en Twitter, arroba en BandaTV, para estar en contacto y jugar con la consigna del día de hoy, que no te olvides que era, ¿qué es lo que tienen de bueno y de malo las mujeres en esto? Yo hablando y la señora posando. Esto es increíble. Bueno, acordate que voy a participar entonces. ¿Qué es lo mejor, lo bueno y lo malo que tienen las mujeres? Lo haces a través de nuestras redes sociales, arroba en BandaTV en Twitter y en BandaTV en Facebook. Y bueno, una de las cosas, los espejos, ¿no? Uno malo que tienen es eso, ¿no? Morimos por los espejos. Yo por lo menos muero por los espejos. Hay varios hombres que muero por los espejos. No, 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 siempre me decían de chica, ay, te voy a regalar un espejo, porque yo adoraba los espejos, me encantaba mirarme. Me sigue gustando. Te sigue gustando. Bueno, en fin, Carolina que dice, hola chicos, con respecto a la consigna, no es tan fácil responder, porque a mi entender, dentro del género femenino, hay distintos tipos de mujeres. Lo bueno que se caracteriza al grupo de mujeres al cual me siento orgullosa de pertenecer es la independencia, la dignidad y la autosuficiencia. Las cosas malas que caracterizan al otro grupo es la utilización del género para conseguir lo que quieren, ahí se me cae. Rebajarse, regalarse para que un hombre le dé algo a cambio. O las que afirman ser el sexo débil le delegan todo a los hombres. Otra cosa, eso está bien, eso me gustó. No, pero igual, viste, porque es una cosa como, viste, decimos, somos el sexo débil, somos el sexo débil, siempre... Todo lo contrario, la mujer consigue lo que quiere el hombre, no, la mujer siempre... Obviamente, y si, bueno, si quiere ser la mujer igual que el hombre, ¿por qué no corta el pasto la mujer? A ver, mujer argentina, ¿por qué no corta el pasto? Haga relajado. Haga como yo, haga como yo. ¿Por qué cuando vamos a un restaurante le dan la carta de vino a los hombres? Exacto, no, exacto, 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 nos pasa, nos pasa cuando vamos a comer acá a los amigos, le dan la carta de vino a él y dicen, yo no tengo la menú ni idea. Pero háganse el cargo de todo igual, si le dan, después paguen ustedes también. Esperá, perdoná, yo... Ah, viste, porque a esa marte les gusta. Ah, no, sí, 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 a mí no me gusta que me paguen, bueno. Pero después, viste, te pagan y después te genera algún compromiso. Dicen, mirá, mirá que molestia. Sí, Dios, acá está la mosca con nosotros. Bueno, chicas, mujeres y hombres, somos iguales, dice. Uy, caramba, ambos podemos pensar, decidir, trabajar, divertirnos, besos, chicos, éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Una más, no sé qué me está diciendo David acá, me está haciendo... Que nos abramos un poquito. Ah, no, no, bueno. Dice Gabriela, la cosa buena es que las mujeres siempre estamos para todo, somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Sobre todo eso, las últimas en acostarnos. Sobre todo yo, las últimas en acostarnos. Y lo malo es que rompemos bastante, dice. Me encanta el premio, tengo una hijita pequeñita y nos encanta estar recoquetas, besotes. Ah, recordamos que es una belleza, no dijimos el precio, el precio es muy accesible. Pero para ustedes que contestaron, es, claro, obviamente es gratis, una belleza de manos para una persona adulta, que puede ser mamá, tía, abuela, y una belleza de manos para nena, así que para las dos, para que vayan madre e hija en estilo uñita. Bueno, en fin, en un ratito seguimos diciendo más mensajes, más mensajes conmigo. Pero tenemos a Dieguito porque... Porque soy muy dulce, está conmigo. Sí, no, vos sabés por lo que nada. No, pero está por acá. No, no, no. Sí, ahí está, Dios mío. Bueno, pero estamos con Dieguito. ¿Por qué estamos con Dieguito? Porque estuvimos en el Teatro Coliseo el domingo. Estuvimos. Fuimos a ver la obra de Rolly Serrano. Sí, ¿por qué será que la queremos tanto, no? Sí, exactamente. Yo pensé que venía lento, porque decían, ¿cómo era que se llamaba la obra? ¿Cómo se llama la obra? Sí, nos encontramos con un montón de gente, con la doctora Lop, nos encontramos Pato Colón Romero. También, también, así que... Bueno, así que le estuvimos haciendo unas preguntitas y disfrutamos de la obra, que fue genial. Y buenísimo, la verdad, la entrevista a Rolly y a Maxi Ioni, especialmente. Mírenla porque no se la pueden perder. A ver. 8 de marzo, hoy, Día Internacional de la Mujer, en banda, está... Muchas gracias. Aquí estamos con Diego, Diego Ibero, que estamos en el Coliseo Podestá. Vinimos a ver la obra de Rolly Serrano y... Vamos a ver si los podemos entrevistar y vamos a quedarnos a ver la obra. Pero, por supuesto, nos vamos a quedarnos al invitado. Así que muchísimas gracias a la gente de prensa del Coliseo, que nos está esperando por allí para ver la obra. Así que vamos a verla y vamos a tener la palabra de los protagonistas. Nos quedamos en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a todos por los saludos. ¿Cómo están, chicos? De banda, bueno, soy Pato Condron, que a veces me ven en la piel de la doctora Lowe. Como Verónica no sabe si presentarme como doctora o como Pato, no, hoy soy Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, feliz día ante todo. Feliz día para vos también, feliz día para todas. ¿Me hacés vos la entrevista? Dale. ¿Por qué viniste a ver la obra de las mujeres? Hoy me parece que es el día de las entrevistas cruzadas. Vine a ver la obra de Rolly Serrano porque es justo para el Día de la Mujer y dice que nos representa lo suficiente como para sentirnos identificadas. Bueno, eso soy yo cuando veamos la obra. Así que vamos a ver. Yo soy amiga de Rolly, así que se lo voy a decir después de la función a ver qué le corrijo y qué cosas le diría a la doctora Lowe, obviamente. Obviamente. Gracias, Pato. A ustedes. Y estamos en Camarines con Rolly Serrano. Hola, Rolly. Contanos, ¿de qué se trata la obra? La obra se llama ¿Por qué será que la queremos tanto? Está escrita por Daniel Dátola, que ha escrito infinidades de cosas y éxitos en televisión, inclusive la Lola, una de las cosas más conocidas. Y, digamos, son dos amigos que se encuentran para charlar de un tema y deviene la conversación de las esposas, empiezan a hablar de sus mujeres y hay un disparador fundamental porque uno viene un poquito saturado de su mujer y dice que su mujer es una hincha pelotas. Entonces, a partir de ahí, desaznando de que las mujeres realmente son rompe pelotas, deviene todo el espectáculo, digamos, todo el tiempo empiezan a hablar y a empezar a decirse cómo son sus mujeres y coinciden en que todas las mujeres son iguales, que tienen la misma característica en un montón de cosas. Indudablemente, no desde la soberbia, ni del insulto, ni de la verdad, porque son dos pollerudos también estos dos tipos básicos, como somos nosotros los hombres, hablando de cómo son las mujeres. Ese es el espectáculo, esa es la obra. O sea que muchos hombres casados se van a sentir identificados porque van a decir, mi mujer también es así de rompe pelotas y muchas mujeres también. Bueno, y sobre todo las mujeres son las que más se van a reír porque se ríen muchísimo al verse reflejadas ellas mismas. Es como que se ven descubiertas en algunas cosas. Sí, yo soy así. Es muy gracioso lo que sucede, digamos, porque de alguna manera yo te digo que es una obra que ya hace 11 años que se está dando, con otros actores se ha dado. En mi caso yo la hice con Chichilo Viale hace dos años y este año con Maxigione. Y siempre hay una anécdota nueva que aparece o una mujer que cuando salís del escenario y vas a saludarlas afuera, te dice, y también esto y este otro y esto otro y esto otro. Así que a medida que va pasando el tiempo también vamos sumando cosas, ¿no? Vamos sumando cosas. Totalmente. Hoy la hacen acá en la Ciudad de La Plata por el Día de la Mujer, es como un especial, y después la están haciendo en algún otro lado, en Buenos Aires. Sí, estamos en el Teatro del Cubo, que está en el pasaje Celaya 3053, detrás del Labasto. Es un teatro hermosísimo que está en un pasaje, es muy bello el lugar. Y vamos a estar allí hasta fines de abril. Contanos el horario. Sí, estamos los viernes y sábados a las 11 de la noche, hasta fines de abril. Y después saldremos de gira por todo el país. Bueno, buenísimo, te deseamos lo mejor y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, al contrario, un placer enorme y gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. Un abrazo que vos apareciera, este, ya. Mirá, me acuerdo cómo se llama el que leía. Don Alberto de Mendoza. Macho. Claudio García Satur. Macho. Rodolfo Bebá. Macho. Armando André. Macho. Actorazo. Recién estuvimos hablando con Rolly un poco de lo que es la obra. Ahora, vos, ¿cuánto pusiste de vos para el personaje de la obra? Todo porque la verdad que el que más se parece a mí es el personaje de Rolly. Ah, o sea que... Eso es lo divertido. Que es como un espejo, digamos. Estás actuando y te estás viendo... Sí, sí, sí. Un poco más gordo el otro. El espejo agranda un poco, pero está bien. Bueno, pero... ¿Qué crees que es lo que más caracteriza a las mujeres? Viste que, por ejemplo, está el mito de que manejan mal. ¿Vos qué crees que lo...? No sé, por decir algo que sí. Esto es típico de mujer. Bueno, la mujer, como dice el personaje de Rolly, está genéticamente diseñada para romperte las pelotas. ¿Qué te gusta más, hacer televisión o teatro? Porque te vimos en televisión hace poquito, que estuviste haciendo Somos Familia. A mí me gusta hacer más televisión que teatro. Es más cool decir, me gusta más el teatro, me gusta más el cine. Yo debo ser el único actor que lo dice. No, porque hacer televisión es muy divertido. Es muy divertido, ningún día se parece al otro. Me gustan las tres cosas. Estoy haciendo un chiste con esto. Me gustan las tres cosas. Si me vas a elegir como forma de vida, tengo que quedarme con una de las tres cosas y me quedo con la tele. La tele te permite entrar a cenar con la familia. Estás en la mesa comiendo con ellos. Bueno, muchísimas gracias. No te molestamos más. Chao, suerte. Muchísimas gracias. Y aparte le dice a la chica, ¿hasta qué hora vas a tener abierto? Si la vida no supiera que no vuelve la puta ahí, ¿sí? Y se van, elajadísima por los pasillos. Mi amor, ¿qué pasa, mi vida? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Yo, apurada, no puedo. ¡Apurada! Bueno, acá estamos. Seguimos. Seguimos. Tercer bloque. Tercer bloque. Me perdí la candiabra. ¡Tercero bloque! ¡Tercero bloque! ¡Todo todo, probando! ¿Cómo le va tanto tiempo? Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Ahí debíamos la nota, ¿no? Sí. Si debíamos la nota, la verdad. En un ratito voy a quedarme contigo porque el señor se tiene que ir. Yo me tengo que retirar porque tengo un evento, así que nos veremos el viernes que viene. Estas cosas del vivo y cosas que pasan. Sí, sí. Esas cosas que pasan. Así que, bueno, una cosa de último momento. Improvisto. Pero, ¿qué pasa? Tenemos banda en vivo. Sí, tenemos la banda en vivo. La anunciamos al principio. Que por eso estaban escuchando ahí los acordes. Las pruebas. Con nosotros, esta noche, ¡Yabó! Ya está. ¿Quién va a hablar, chicos? A ver. Bueno, en el mic. Al mic, vamos. ¿Cuántos son, chicos, en total? ¿Son los que están acá? ¿O hay algún integrante más que nos llegó hoy? No, no. Somos hoy los que estamos acá. Bueno, a ver, ¿nombres? Bueno, mi nombre es Agustín Pellón. Soy el cantante de Guitarrista. Muy bien. Él es Gonzalo, el chino Carbonari. Es el bajista. Cristian de George en teclados. Diego de John en la batería. Y, bueno, nuestro operador, Alex Pazoba. Seguieron con sonido impecable. Muy bien, con sonido y todo. Cajeron todo, ¿eh? Cajeron todo. Bueno, chicos, ¿qué estilo musical hacen? Bueno, nosotros hacemos un pop rock medio ochentoso. Ajá. Esa es nuestra onda. Es una onda, para compararla de alguna manera, sería una especie de Soda Stereo, Virus. Ajá. ¿Son temas propios o cover? Hacemos temas propios. Ah, buenísimo. Son temas propios y, bueno, cuando vamos a tocar en vivo, hacemos tres o cuatro covers, sí. Y algunas bandas, Soda Stereo es una seguramente que les gusten. Sí. En las que se inspiren. Sí, como influencia, tomamos Soda Stereo, bueno, Virus, bandas internacionales de los ochenta, como, qué sé yo, tipo CBS. Sí, y la mosca. La mosca está con los otros, sí. Son más o menos las influencias que tomamos, bueno, y también tratamos de acomodar algo a lo que es la onda actual, ¿no? ¿Cantas canciones en inglés o solamente en español? No, solamente en español. No manejamos en inglés. Ok, chicos, ¿están preparando algún disco? Me decían que es el primero, ¿no es cierto? Bien, sí, estamos, terminamos algunas grabaciones de temas. Queremos terminar el disco, estamos terminándolo. ¿Tienen fecha para terminarlo o no va tranquilo y cuando se termine, se termine? Y yo creería que en uno o dos meses más o menos estaría. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bien, ¿y cuántas canciones hay ya? Y vamos a grabar ocho, nueve. Porque hay que ir descartando después. ¿Cuántas tienen ahora? No, que tocamos nuestras tenemos como diez, once, pero si queremos grabar, sí, sí, más o menos. Algunas menos, sí, sí, está bien. Tratamos de seleccionar lo mejor, ¿no? Este, por supuesto. Bueno, ¿qué tema nos van a hacer en la noche de hoy? Bueno, vamos a hacer una canción que grabamos, pero esta es una canción nueva. Ah, bueno. Se llama El Filo de Tu Boca. Bueno, en un ratito vamos a seguir con ustedes, así que elijan un buen tema porque nos vamos a despedir con una canción de ustedes, ¿sí? Bueno. El Filo de Tu Boca, ¿se llama así? Sí, bueno, entonces escuchamos a Yabo aquí en el mar. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video. 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 Y bueno... Y por ver el video. ¿Qué? ¿Quién escribe los temas? Yo... ¿Sí? Sí, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué? Y lo pueden ver? ¿Qué? 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 Sí, que te tengo ahí... ¿Qué? 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 Te hablaré, yo soy la adecuada Vamos, mi amor, bailemos a mi otro jamón Vamos, mi amor, bailemos a mi otro jamón Vamos, mi amor